Oh, yo ando bien crudo, se antoja una pancita con los agachados A comer pancita con los agachados, que vengo muy crudo, ay, de todo Esta canción salió en 1948 en el disco Serie de Colección Tintán, el pachuco de oro, nos regaló esta pieza junto a su inseparable carnal Marcelo ¿Y quién es el genio detrás de esta melodía? Pues nada más y nada menos que el propio Tintán Quien no solo era un maestro de la comedia Sino también un talentoso cantante y compositor ¿Alguna vez te preguntaste de dónde viene el nombre de los agachados? Pues de acuerdo con algunos medios, los agachados era un local de comida Que se ubicaba en la colonia Nápoles de la Ciudad de México en los años 50 En ese lugar se vendía todos los días exquisita pancita desde las 5 de la mañana Muy cerca del sitio se encontraba un depósito de tranvías Por lo que los comensales, en su mayoría, eran trabajadores de ese transporte Dentro del lugar había un tapanco, que es un suelo de tablas formado en alto sobre un armazón Por lo que los comensales tenían que comer agachados Sin embargo, la palabra agachado se refiere a un término que se remonta a los últimos años del siglo XIX y principios del XX Así se le conocía a las fondas callejeras del centro de la Ciudad de México Las cuales recibieron el apodo a falta de mesas y sillas Por lo que las personas comían en cuclillas Los encargados de las fondas colocaban las cazuelas acomodadas a las orillas de las calles Y servían platillos como mole, habas, frijoles, carnes, chicharrón en diferentes salsas, tortas con arroz y hasta pancita En estos oasis de comida, las personas más pobres del centro del país podían alimentarse por unos cuantos centavos Durante muchos años esta práctica fue muy común Hasta mediados de los años 70, el término agachados era utilizado para referirse de forma despectiva a las personas de bajo poder adquisitivo Se dice que Tintán y su carnal Marcelo grabaron los agachados en una sola toma Sin ensayos previos Eso demuestra el talento y la química que tenían estos dos grandes personajes del entretenimiento Y no podemos olvidar la versión que hizo la maldita vecindad y los hijos del quinto patio en 2005 Para el disco Viva Tintán Esta banda conocida por su estilo único que mezcla el rock, ska y ritmos tradicionales mexicanos Le rindió homenaje a Tintán Con una versión que mantiene el espíritu original Pero con un toque más moderno y energético Araneros y ponquetos, los rastillos y el panteón Los tacubos, chava, flores y maldita vecindad Se antoja un menudito, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!